Hace algún tiempo no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande la calma ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Que no quiero nada pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón ¿Quién te se venenó? ¿Quién me envenenó? ¿Quién fue el perdedor de los dos? De los dos Baby, dímelo ¿Qué es lo que pasó? Sé que entre nosotros dos algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón jamás importó No, no Baby, dímelo ¿Qué es lo que pasó? Sé que entre nosotros dos algo se rompió No me hables de amor No me hables de amor Si mi corazón jamás importó No, no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresa Yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer Se ha perdido la pena Y quiero conocerte tanto Y a la vez no te quiero ver ni cuando me levanto No sé qué carajo era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que dijo Debe serle caso al que dijo El que la hace sin la espalda Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso ya lo sé Que estás cansada de verme perdido No tiene sentido intentarlo otra vez No me repitas algo que ya sé Incontable las veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De erosión Baby, dímelo ¿Qué es lo que pasó? Si que andré en nosotros dos Algo se rompió No me abres de amor Si mi corazón Jamás importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Venga, por favor No, no Ah! Gracias por ver el video